Bueno, antes de que empiecen a quejarse preguntando, ¿qué pasó con Dragon Ball DxD? Bueno, solo diré que estoy a punto de terminarlo, y tal vez la suba el viernes. No garantizo nada. Pero si no estaré libre en ese momento, lo subiré entonces el viernes. Pero si no, yo les avisaré a través de mi página de Facebook, que día lo estaré subiendo. Ah. Otra cosa más, solo diré que me atrasaré un poco en subir Goku en Fairy Tail, cabo que quiero subir dos capítulos de dos series en que ya me tarde de no traerlos. Una, del de Hunter Killers, y la otra de los viajeros dimensionales. Muy bien, eso sería todo. Soy de HiperSlockenderro1996, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cazador de Killers Capítulo indefinido Perdido en mi oscuridad Mi mente rebobina muchas cosas, trayéndome a lo elocuente, un sinfín de imaginaciones en donde en medio de tantas oscuras visiones, tú. Eras la única que me iluminaba en aquel oscuro paisaje. ¿Cómo saber que no estuve muerto? ¿Cómo sabía que tras estar cuatro años encerrado en otra dimensión parecida a mismo infierno, no estaba ya muerto? No. No lo supe. Y los diez años, catorce días, tres horas y veinticuatro minutos con quince segundos, y cuarenta y cinco, cinco microsegundos, que pasaron en aquella extraña dimensión con un tiempo más adelantado al nuestro, nunca lo supe. Pero. Oía tu voz. Eras la única que gritaba siempre mi nombre. La. La única que jamás me olvido. Eres mi flor, mi flor que nunca se marchita. Eres mi estrella. Mi única estrella que ilumina mi cielo singular. Y aún que nunca te sentí, pero sentí tu amor. Y toda tu preocupación. En mitad de camino, entre las penumbras de haber caído en un infierno distinta a la nuestra, tú siempre te mantuviste al lado mío, como un guardián, como un ángel. No puedo describir en verdad, todo lo que por mí hiciste. Y si vivo, es por ti. Rubia cabellera. Ojos hermosos como esmeraldas. Figura de mujer. Lucy. Mi alma llora. Llora por ti. Llora por qué. Yo. Llora por ti. 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós, Daniel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.